Me encanta poder mostrarte y en un programa de televisión abierta mostrar esto. Yo tengo una profesora de Tai Chi que se llama Chen Min. ¿Por qué Tai Chi? ¿Por qué Tai Chi? Ale, poneme esta placa pleno. La Universidad de Harvard dice que es una meditación en movimiento. Y tiene razón. Es meditar en movimiento. Y es más, Harvard dice que es un medicamento en movimiento. Y es una actividad para la salud y la longevidad. No lo dice Jorge Tardaglione ni Chen Min, sino que lo dice Harvard. Es una manera increíble de poder ejercitarte y poder unir tu cuerpo como la mente y bajar y estar muchísimo más tranquilo. Lo que vas a ver hoy, que tiene referencia a esta hermosa imagen que vos ves detrás mío, que son grullas, es esto que acá es una... Nosotros tenemos a una productora, Alejandra Maroto, que es una experta en origami y hace estas cosas maravillosas. Y acá tenés una grulla, que es la grulla. ¿Por qué la grulla? Porque lo que voy a hacer con Chen Min es un ejercicio para el equilibrio. Todas las personas mayores tienen... No es un déficit ni un problema en el equilibrio, sino que yo te pido que vos hagas el 4, como lo hacías cuando tenías 20 años. No lo vas a poder hacer. Mandate el 4 ahora y te va a costar... No te vas a tener la estabilidad. Si yo te digo, ponete así y quedate así... No, 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 te cuesta un poquito. O el pan y queso. Cuando se hace el pan y queso, te cuesta un poquito, ¿no? Te cuesta un poquito. Mirá esta clase con Chen Min y aprendela y grabala, guardala, volver a ver en nuestro canal de YouTube, porque te va a servir para poder fortificar el tono muscular para tu equilibrio. Hoy en esta clase vamos a ejercitar nuestro equilibrio. Ah, es muy importante, fundamental. Cada vez que somos más grandes, cada vez perdemos más equilibrio. Cada vez sentimos más frágil las piernas. Sí, como inestabilidad. Y esto me va a ayudar, si lo practico en forma cotidiana, mejoro. Sí, por supuesto. Vamos a iniciar este ejercicio que se llama la grulla vuela. Bueno, vamos a parar primero en las dos piernas. No hace falta muy ancho. Lo que sí, cuando practicamos los ejercicios de equilibrio, es fundamental de concentrar nuestra mente en nuestros pies. Tenemos que sentirnos nuestros cinco dedos como si fueran las garras de tigre, agarrando al piso. Ahora enfocamos la mirada en un punto hacia adelante. Así vamos a lograr mayor equilibrio. Voy a levantar la rodilla izquierda, mientras subo los brazos hacia el costado. Tratamos de equilibrar este ejercicio, si es posible. Ahora voy a bajar el pie junto con los brazos y vuelvo a subir las mismas rodillas izquierdas, pero voy a aumentar más las alas de grullas para arriba. Y voy bajando levemente hacia abajo. Así voy a cambiar otro pie. Y conjunto con nuestra respiración, subo e inhalo. Bajo, exhalo. Inhalo, bajo. Se vuelve más alto la grulla. Exhalo. Muy bien. Vamos, Doc. Popo des, chayo. Y ar. Muy bien. A medida que lo vas haciendo, te vas estabilizando un poco más. Sí. Y además, lo interesante es que cuando fijas un punto fijo, Eso es lo que dije, sí. Cuando fijas un punto fijo, te es más fácil. Sí, mucho más fácil. Y otra cosa, la garra de los dedos del pie, que para algo están, mejoras un montón. Muchísimo. Sí, sí, sí. Además, cuando ponemos la fuerza en los dedos, se activan los puntos meridianos con otros órganos. Entonces, es fundamental este ejercicio. Ahí, vos decís que al principio levantarás hasta ahí. Sí. Al principio, más abajo. Después, a pesar cada vez que mejora la elongación, más arriba. Eso según cada uno, como avanzando la capacidad física. Me encantó. Buenísimo, buenísimo. Después de los 60, mucha gente tiene un tema del equilibrio. Sí. Y esto es fundamental. Si lo practicas, si lo practicas, mejorás. Sí, además, un punto importantísimo. A través de este ejercicio, también encontramos nuestro eje. Y ese eje es fundamental para nuestro equilibrio. ¿Cómo se llama esto, como decís? Gruya, vuela. A ver, vamos a hacer volar la grulla. Dale, ahora te veo. Subiendo. Pongo la garra, agarra el pie izquierdo. Eso, muy bien. Afrojando, baja las alas mientras pisás. Pisando, pisando. Eso, subo. Bien. Más arriba. Eso, volando, cayendo los codos. Eso, pisando al piso. Muy bien. Subo, inhalo. Bajo, exhalo. Muy bien. Importante, bajan, suban juntos los dos brazos. No puede ser un brazo baja y otro se queda arriba. Tampoco es uno levanta, otro todavía no. Tiene que hacer todo conjunto, como un pal. Hay que sentirse como si fuéramos las grullas de verdad. Hay que observar a los animales, cómo se vuelan, cómo se abren sus alas. Esta grulla es para maroto. Eso, subo, inhalo. Grulla para maroto. ¡Ay! Y bajando desde el codo. Y piso suavemente. Eso. Así se contiene más la fuerza de los pies. Mil gracias. De nada. Espero que practiquen en casa. Voy a practicar en casa. Muy bien. Estás en tu casa. Te propongo que hagas lo que acabas de ver y que lo voy a hacer ahora. Dos pies. Acá tengo mis dedos. Los pongo como garra para sentarme en el piso. Voy a levantar la pierna izquierda. Pongo la garra en los dedos de mi pie derecho. Voy levantando. Importantísimo. Punto fijo adelante para mirar para que no perdiera el equilibrio. Miro. Levanto la grulla. Fijo, fijo, fijo. Miro la cámara. Fija, 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 fija. Y ahí bajo. Quiero que lo practiques. Ahí se me va el equilibrio. Vos sabés que los gerontólogos dicen que poder hacer esto correctamente es un símbolo de que estás envejeciendo correctamente. A ver si vos lo podés hacer. Yo creo que sí. ¿Qué quiere decir? Que tengo tono muscular. Tono muscular. Vos lo podés hacer. Tono muscular me da equilibrio. Y el equilibrio es juventud. Me encantó. ¿Te gustó? Muy bien, Doc. Muy bien. Sí.